¿Cómo estuvo la carrera? Bien, lástima que no me esperó ni el gato ¿Cómo no? ¿Está Luján Deportivo esperándote acá? Vamos todavía a Luján Deportivo entonces ¿Cómo estuvo? ¿Qué tiempo hiciste? 14 minutos Muy bien, ¿eh? Muy bien ¿Te gustó la carrera, la iniciativa? Linda, linda El tema de participar en esta clase de eventos la verdad que es bárbaro Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias ¿Qué carrilita te corriste vos también, eh? ¿Cuándo hubo eso? Bien Cansado Cansado Igual nadie un tope menos que 5 ¿Con el tiempo? ¿Buen tiempo? Ya, había menos que 5 ¿Cómo andas querido? Todo bien ¿Corriste? No Excelente, excelente Muy bien realizado Mira Gustavo ¿Cómo estuvo querido? Muerto, bien ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy rápido Sí ¿Tú va bien? ¿Cuándo es? Ya está Felicitaciones Gracias Fuiste la primera mujer Sí ¿Cómo estuvo la carrera? Linda La verdad que estoy muy bien ¿Te gustó el sentido? Sí, sí Siempre me voy a colaborar con esa cosa Me gusta Ahí está La primera mujer, ¿eh? Qué grande Felicitaciones Felicitaciones Gracias 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 Ay, mi amor Daniel Peralta Una gran promesa del deporte Que sigue prometiendo y prometiendo y prometiendo Bueno, hoy en la carrera acá ¿Qué hacemos por acá? ¿Cómo andas Cristian? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien ¿Qué haces por acá? La verdad, con Walmart Estamos tratando de... Nada, trabajando con los chicos Ayudando con la logística y la carrera Acá de Walmart Los chicos hay profesionados Estudiantes de Educación Física Siempre sumando Muy bueno, ¿eh? La verdad que... Felicitaciones entonces A todos los que estén Listo ¿Vos? Yo, bárbaro Buenísimo Nos vemos Chao